Un oficial especial de la Fuerza Delta llegará tarde a buscar a su hijo a la universidad pero lo que no sabe es que su hijo se encuentra junto a la hija de un juez y allí unos secuestradores intentarán crear todo un complot para que haya una presión política Bienvenidos a Marco de Cine, en esta ocasión te haré mi crítica sin spoilers de la película La Segunda ¡Comencemos! En la película apenas comienza hay algunos tintes de política, de acción entonces uno piensa que va a ser como que un equilibrio entre estos dos géneros sin embargo lamentablemente el hecho de combinar estos géneros hace que no haya un camino definido y esto también tiene unas terribles consecuencias en verdad no sabe a dónde dirigir todo su esfuerzo y esto lleva a que los momentos que son políticos se sienten solamente de puro relleno y muy forzados inclusive hay partes, al menos yo lo sentí como que ya en la tercera parte después de la mitad es como que la política ya pasó a un segundo, tercero, cuarto plano y esta está desaparecida así es que a mí me hubiera gustado que le pusieran más fuerza en la acción porque si bien la acción hay momentos así interesantes tampoco logra destacarse lamentablemente y esto se debe a que le dan un poco de energía al drama intentan después darle algo de humor en algunas líneas y obviamente también la acción así es que uno logra observar que la energía se va diluyendo entre otros caminos y esto lo hace lamentable porque ya cuando uno va viendo las situaciones es obvio que todas son casi 100% predecibles ojo que no todo es malo si bien tiene varias oportunidades de mejora también tiene situaciones que funcionan en lo particular todas las escenas de acción son entretenidas porque hay buenas coreografías se siente una especie de energía y sobre todo logra transmitir tensión al espectador así es que eso agrada porque por ejemplo había momentos ya como que medio bajones pero sin embargo después meten esta acción que levanta mucho la historia y eso hace que te den más energía para seguir viéndola en cuanto a los terroristas los villanos que están presentes sus motivaciones por momentos si parecen reales pero en otras ya como que no tienen mucho sentido acá si tengo que rescatar a algún personaje que si definitivamente se nota que la producción puso mucho énfasis en crearlo en darle algunos diálogos que no son malos que funcionan es obviamente a nuestro protagonista porque él en verdad había situaciones que sí parecían muy reales en esta forma del amor y sobre todo esta preocupación que tiene por su familiar y como te mencioné sobre la acción se lo debemos a nuestro protagonista porque hay momentos donde la cámara está mucho más cerca y se ven esos movimientos de golpe a golpe es decir de persona a persona que a mí eso sí me agradó me hubiera gustado inclusive ver más momentos como ese pero sobre todo ya que había situaciones predecibles no importa hubiera preferido que fueran situaciones predecibles pero con mucha energía porque el hecho de contar algo predecible y que no tenga la energía suficiente es como que queda medio regular esta película me agradó no creo que sea tan aburrida pero sin embargo son esas historias que tú las ves y después al día siguiente ya te las has olvidado y obviamente no la recomendarías y por todo lo mencionado yo a la segunda le doy dos moneditas de oro de cinco es una historia predecible los momentos hay algunos que no son del todo aburridos pero sí son regulares y no tiene toda la suficiente energía como para ser una buena película de acción más allá de esto recuerda que este es solo mi opinión y en el mundo del cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes gracias por acompañarme gracias por estar aquí en Marco de Cine Goodbye Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!